Porque hay uno de los aquí presentes que ha mentido todo este tiempo. Señor director, me gustaría un primer plano de don Iván Arenas. Pero yo quiero fundamentar si es que me van a decir algo. ¿Por qué? Porque yo sé que yo estoy libre de polvo y la cuestión que hacen ustedes. Es verdad eso. Ok, descartamos a Iván Arenas. Por favor, primer plano de Fernando Alarcón. ¿Está libre de polvo? Primer plano de Fernando Alarcón, por favor. Fernando Alarcón. ¿Tú crees que has cometido algo en este último tiempo que sea vergonzoso para ti? No, yo creo que me ha portado muy bien. Incluso ando con dolor de cabeza porque la uriola me queda apretada. Puede ser, puede ser. Están quedando ustedes dos. Juan. No, yo estoy contando algo. ¿Cómo voy a hacer yo mismo? ¿Cómo voy a cagar yo mismo? Capaz que tengáis autocagatorio. Dame un primer plano mío. Y pregúntame. A lo mejor tenía autocritica o... Pregúntame. ¿La hay cagaste último tiempo? ¿Qué es para ti último tiempo? ¿Cuánto? Poderé un mes. Oye, Eduardo. Eduardo, no, por ahí no. Estoy pensando en Boalta Lo cortan ya No, no soy yo tampoco Ándate al grano al toro Juan Alcayana Sí, usted Juanito ¿Yo qué? El mismo que dice que se en Guaraca El mismo que dice que tiene que pedir un suple en el baño No, desde afuera No, que en España los vidrios Que entra al baño y empieza a pa, pa, pa Se escucha una brujera ¿Qué tengo, señor? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¡Vígoro! 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 ¿Qué dice? Sandy Boquita comparó Don Carter con Medell Gary ¿Dónde salió? Gary por lo menos tenía caluguitas ¡Qué plata! Y luego agrega dentro de la nota Sobre las dotes físicas del cartero ¡Qué vaca! Sandy comentó que Comillas Tengo mal gusto, pero no tanto No me gustan los viejitos El Gary Con quien tuvo un romance No es tan lindo Pero tenía caluguitas para tocar Y es simpático Don Carter nada que ver No pasó nada Aunque él se ande jactando Eso lo agregué yo ¡Ah, ya! Pero no todo es malo para Don Carter Comillas De Sandy Boquita Es muy simpático Demasiado simpático Cuando Cuando grabé con él Me sorprendió Una piensa que es un personaje Pero sigue haciendo chistes Todo el rato Adentro, afuera ¿Chistes por doquier? Es un poquito califa, sí En todo caso Lástima que se terminó el programa Con todo Sandy Boquita Oye, pero me dejó arrugado Y peludo Las hueas La manito ahí El gesto técnico La manito Pero eso me obligaba el director A hacer eso Adentro, esa limusina Ahí está el actor Ahí está el actor Ahí está el actor ¿Y el otro brazo? ¿Dónde está Don Carter? Mira, el caballero no tiene memoria Un caballero no tiene memoria No me acuerdo Ah, yo pensé Son rodillas esas No, perdona Pero no tenía idea de esa foto No tenía idea de esa foto No, en serio Y yo soy un caballero Solamente voy a decir que Sandy Boquita Es estupenda Y una muy buena compañera Para atrás Bien, muy bien Un caballero no tiene memoria O no Está buena la foto Está bien la foto Está buena la foto ¿Y de dónde salió? ¿De qué revista? Soy Chile.se ¿Irías, Iván? No, si ¿Aca se iría? Sí Si yo fui ¿Fuí esta? ¿En el auto? Sí, ponés en el auto En el auto En el auto En el auto